Está bonito, ¿ah? ¡Baribolet! ¡Aquien está! ¡Correa! ¡Sabe rico, Marteo! ¡Woo! ¡Es fácil perdonar! ¡Roxadora! ¡Enoy! ¡Eso es un milagro! ¡Para Baribolet! ¡Es un último ruso! ¡Pichoto! ¡A Pichoto! ¡Gracias! Me voy a olvidar y me voy a perdonarla Ella es el rol de mi cariño ¿Qué te hace como alguien? ¿Qué te hace como alguien? Me gusta hacer donar Una mujer de un lugar Su boca de la vida Te inclusive te borrar Aunque te encuentres muy rico Mi amor me olvidaba Y me acabo a perdonarla Ella es el rol de mi cariño ¿Qué te hace como alguien? Vivir Mi único amor Tomaré toda la vida Su perfil es mi dolor Si piensas, regresas Regresas Gracias a ti, mi diferencia Me lo voy a decir por tu ausencia Repugnador, hoy es mi pobreza Diga-guimbió Oh ibirol amor Móbelo, muebelo Móbelo, muebelo Móbelo, muebelo Muhein la cintura Mobe la colita ma'拗ina, rica Mobe la colita Cien, cuénvelo, muébelo Sí, cuénvelo, muébelo Venga's bailar Venga's bailar, állolas Venga' gozar, ah Ay, y aquí ya está otro bolazo, y otra canción, de una muchacha triste, que se da la escumia, y lo tiene pa' qué, su amor ya viene de mi tarde, la imasa, la única, la única, ahora. Tiene una muchacha, tiene una chischa, que se despeña, en su soledad, está más sola, si te tiene amor, dando suspiros, más una lágrima, su nostalgia, y una forma morida, que no ayudará. Tiene una muchacha, que mira tan grande, que se despeña, en su soledad, está más sola, si te tiene amor, dando suspiros, más una lágrima, su nostalgia, y una forma morida, que no llegará, capaz. En cambio, yo encontré una gran ciudad, al descubrir, cuando no es el sol, y que ya está, y un abrazo mirada, porque encontró, cuando no es el sol, quiero que triste, que se está, y un abrazo mirada, quiero que triste, que se está, y un abrazo mirada, Lo que te dice es ensalada y tan soledad Tomas, tomas, ganas, ganas, subvalo Tomas, tomas, ganas, ganas, subvalo Un poquito más uno, un poquito más suave Un poquito más uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más uno, un poquito más 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 uno, un poquito más 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 uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más Un poquito más uno, un poquito más ¡Segura! Y nada le valió a ti tu hermana Si bien presionó nadie la piensa Por ese vive amor que fue tan puro Lo dejo de ti y con razón Por ese vive amor que fue tan puro Lo dejo de ti y con razón Ahora, ahora lo tiene en solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Es igual error Ahora, ahora lo tiene en solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Es igual error Es igual error Es igual error Sin amar, sin querer a otra mujer Sin amar, sin querer a otra mujer Sigue tomando el público Sigue llegando Para Peluchita Payet Para Peluchita Payet Para su amor Y en Pinar Evitarve La única no hay más Milagros, Milagros Saran Y su primo arriba Hola Bellaco Hola Bellaco Hola Bellaco Hola Bellaco De Reco Bellaco Iván Ya viene Vinos Bernas Buenas En Pinarito Saran Para Sarri ¿Cómo dice? Ahora, ahora lo tiene en solitario Yo sé que no hay nada Y ya sé mi cariño hacia mi Hacia ti Por eso… Me parece a ti Hacia ti Hacia ti Yo te adoro como eres, como tú también me amas Con todo piso errores y defectos, y graba la maratela Yo te adoro como eres, como tú también me amas Y a paré, paré, paré Para acá, paré, paré Para Pilar, Pilar, Pilar Seguro ahí, bueno la gente de La Victoria La gente de Manzanillo, para la gente de Manzanillo La Victoria, un brazo Y pierdeada, dale, dale Con la peluche de Pagé Asegura peluche Toma, toma, toma Amigo A trabajar Y el ruso Comienza Comienza El sol Que rico Sabroso El sol Somos navegamos Somos el chorriaco El único que nos van a voltear el ojo O yo, ahora Te rito Y a mí que crees Se me cruza Se me cruza El creza El fin grano De la mañana Ven en la edad A trabajar Y el destino De todos De todos los pobres De trazar Y de ganar Ya no habrá Más sabroso Y el destino De la mañana El sol Que rico Que rico Sabroso Reynoso Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Se me cruza Y de ganar De la mañana De la mañana Y el destino De todos los pobres De trazar Ciudad Y de ganar Y ataburá Y amaldurar Y ejercizar Ahora Trabajar a trabajar Si tu quieres regresar Si tu quieres regresar Vienes aquí a trabajar Trabajar a trabajar Si tu quieres regresar Si tu quieres regresar Vienes aquí a trabajar Para Marina, la rosa, la piscina Que te estimó, que tú no podés, que trabajás Si te cansás, ya no habrás más pobreza Y a madurar, bien que pesas Trabajó la rosa, si no quieres regresar 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 ¡Suscríbete al canal!